Este es un homenaje en vida a nuestro querido poeta Ramón Torres De la Visito Paredes y Martínez de León No busque amor a prisa que no lo ha de encontrar Él sabe en el momento que tiene que llegar Si no llega al principio esperalo al final Tú tienes un amor y está en algún lugar Tú tienes un amor y está en algún lugar No busque amor a prisa que puedes encontrar Una falsa ilusión que habrá de lamentar Porque al pasar el tiempo lamentarás tu error A quien no amaste nunca le has dado lo mejor A quien no amaste nunca le has dado lo mejor Si buscas tan a prisa el amor de tu vida Solo conseguirás engañarte tú misma Un amor verdadero, felicidad te inspira Pero un amor finido te amargará la vida Te amargará la vida Te amargará la vida Tú nunca te detuviste, ni siquiera diste tiempo Para que alguien te quisiera Tú que andabas por el mundo Tú que andabas por el mundo destrozando corazones Con tu amor a tu manera Que creías que no había invierno, que solo había primavera Que cuando te despreciaban Llorabas a la escondida Para que nadie te viera Que a los veintitantos años te creías adolescente Como niña quinceañera Y hoy con la guerra perdida manda a tocar la trompeta Y a levantar tu bandera Mi historia y tu misma historia Y si yo fuera un poeta En un libro la escribiera Con mi orgullo de ser joven No vi llegar el invierno Tal hice la primavera Están sonando las campanas de la iglesia Y entre coros y oye la marcha anuncial En el parque a la orilla de una fuente Solamente me conformo con llorar Yo en el parque a la orilla de una fuente Con mis lágrimas aumento su caudal Es mi novia que la amo con locura Prometí que la volvería a buscar Y hoy que vuelvo para cumplir mi promesa La encuentro con otro hombre en el altar La encuentro con otro hombre en el altar Si las campanas supiera Que aumentan las penas mías Estoy seguro que esta tarde Al celebrar esa boda A tocar se negaría Estoy seguro que esta tarde Al celebrar esa boda A tocar se negaría Hoy te unes a otro hombre Ante Dios en el altar Pero yo estoy bien seguro Que aunque pasen muchos años No me podrás olvidar Pero yo estoy bien seguro Que aunque pasen muchos años No me podrás olvidar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Por mí no sientas temor Que yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor Que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche Lo guardo pa' mí solito Lo que pasó aquella noche Lo guardo pa' mí solito Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Por mí no sientas temor Que yo no lo voy a hablar Por mí no sientas temor Que yo no lo voy a hablar Ya volvió La mujer que la miseria De mis brazos arrancó Ya volvió Ya volvió La que dijo que se iría A buscar un paraíso Para vivir ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda Que hubo algo entre ella y yo Porque ella vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Porque ella vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Y fue tan desconsiderada Que a su fiesta me invitó Allí estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella, su marido y yo No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Al que ella siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargado ¡Romo!